El diputado José Luis Flores afirma pues que va a respaldar a Pedro Castillo ante las últimas declaraciones que dio Keiko Fujimori. Hoy están respaldando la mayoría, la decisión de la mayoría de los peruanos. También ha dicho claramente que hoy quieren usar la palabra fraude tal como lo hicieron en Bolivia para desconocer el triunfo del pueblo. Es lamentable pues la actitud de la señora Keiko Fujimori y del grupo de la derecha. No es solo el tema pues de Keiko sino es el grupo de la derecha peruana quien hoy siempre decían que iban a respetar la voluntad del jurado. Pero hoy como el jurado está trabajando transparentemente hoy prácticamente ya han dicho que no van a aceptar y van a desconocer el triunfo de Pedro Castillo. Entonces esto ya pasó pues en Bolivia. Ya sabemos lo que sucedió. Es el mismo libreto. No se olviden que Tutu Quiroga pues estuvo en el Perú y se reunió con Keiko Fujimori. Entonces es el mismo libreto. O sea, van a tratar de desconocer para después decir un montón de cosas. Lamentablemente pues la derecha nunca acepta su derrota. Son malos perdedores. Y el Perú tampoco es la excepción. Pero aquí hoy más de la mitad de los peruanos estamos de acuerdo con Pedro Castillo porque somos conscientes que ha ganado las elecciones transparentemente. Hoy están tratando como de lugar de inventar una serie de procesos para buscar puede desprestigiar al partido Perú Libre. Pero lamentablemente aquí en el Perú la derecha sigue, sigue tratando, pues sigue tratando como de lugar de buscar, de ponerle zancadías al próximo presidente del Perú. Vamos a escuchar a pasajes de declaraciones que dio al respecto el diputado José Luis Flores. Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el país. Más información, estamos con el diputado José Luis Flores en representación del Transporte Nacional. Vamos a conversar con él acerca de lo que acontece a nivel internacional. El plantón que se ha previsto para este 13 de julio por parte de militantes de Pedro Castillo, pues el día de ayer militantes de Fujimori se han manifestado indicando que no lo van a reconocer como presidente legítimo. Diputado, buenos días. ¿Qué opinión merecen estas acciones? Desde nuestro punto de vista, siempre vamos a apoyar a la pacificación y lo más importante es a la democracia. Creo que todos nuestros hermanos peruanos han ido, han ido a las urnas, han decidido y han determinado por las urnas quién es el ganador. Por lo tanto, para nosotros llamamos a la reflexión, a la cordura y que gane la democracia también en nuestro hermano país, que es el Perú. Por lo tanto, nosotros apoyamos de donde estamos, que gane la democracia, que gane todos los peruanos y que también tomemos conciencia y evitemos cualquier confrontamiento entre hermanos peruanos. ¿Te brindas respaldo por parte del país? Nosotros, como bancada Cochabamba, incluso mañana tenemos una reunión, una bancada nacional, vamos a dar el respaldo, no el respaldo a una persona, el respaldo a la democracia, el respaldo a todos los hermanos peruanos, el respaldo a lo que ellos han tomado una decisión de la mayoría del pueblo peruano. ¿Ustedes lo que en nuestro país, diputado, mencionan que ha habido fraude en las elecciones? Toda persona tiene derecho a opinar como puede venirlo, como tiene su criterio, pero tenemos que demostrarlo. Y los hermanos bolivianos no han podido demostrar los que dicen que existió fraude. No tienen ninguna documentación fehaciente, legal, que justifique lo que están pensando. Creo que ese mismo término están manejando en el hermano país peruano y creo que hace daño no solamente a un país, sino creo que se está también yendo al Perú. Y decimos, si tienen pruebas de demostrar que hubo fraude, háganlo. Y si no, no perjudiquen a ningún país y dejen de desarrollar, porque creemos que la economía en cada país está bajo y hay que empezar a trabajar para que la economía, no solamente de Bolivia, sino a nivel sudamericano y a nivel mundial, tenemos que levantarlo. Y haciendo este tipo de actos no lo vamos a levantar. Por otro lado, diputado, la llegada de las vacunas que se están gestionando por parte del gobierno central, ¿qué opinión merecen? Una de las formas de poder trabajar y de una de las formas de levantar la economía del país y del pueblo boliviano es salir a trabajar. Obviamente, con todas las medidas de seguridad, y creo que nuestro hermano presidente ha tomado una buena decisión en traer vacunas de diferentes países y lograr que todos los bolivianos, incluso ahora a partir de los 18 años, vayamos a los centros de vacunación y hagámonos vacunar. ¿Para qué? Para reactivar este país, para volver a funcionar el motor de Bolivia y empecemos a trabajar y podamos conseguir mejores logros, o como por lo menos como antes estábamos con un país estable hace años atrás. Muchísimas gracias. Palabras del diputado José Luis Flores a esta hora de la mañana. Vamos con este informe de retorno hasta cabina central. ¡Muchísimas gracias! Muy buenos días a todo el país. Más información, estamos con el diputado José Luis Flores en representación del transporte nacional. Vamos a conversar con él acerca de lo que acontece a nivel internacional. El plantón que se ha previsto para este 13 de julio por parte de militantes de Pedro Castillo, pues el día de ayer militantes de Fujimori se han manifestado indicando que no lo van a reconocer como presidente legítimo. Diputado, buenos días. ¿Qué opinión merecen estas acciones? Desde nuestro punto de vista, siempre vamos a apoyar a la pacificación y lo más importante es a la democracia. Creo que todos nuestros hermanos peruanos han ido, han ido a las urnas, han decidido y han determinado por las urnas quién es el ganador. Por lo tanto, para nosotros llamamos a la reflexión, a la cordura y que gane la democracia también en nuestro hermano país, que es el Perú. Por lo tanto, nosotros apoyamos de donde estamos, que gane la democracia, que gane todos los peruanos y que también tomemos conciencia y evitemos cualquier confrontamiento entre hermanos peruanos. ¿Se brinda respaldo por parte del país? Nosotros como bancada Cochabamba, incluso mañana tenemos una reunión, una bancada nacional, vamos a dar el respaldo, no el respaldo a una persona, el respaldo a la democracia, el respaldo a todos los hermanos peruanos, el respaldo a lo que ellos han tomado una decisión de la mayoría del pueblo peruano. ¿Sucede lo que en nuestro país, diputado, mencionan que ha habido fraude en las elecciones? Toda persona tiene derecho a opinar como puede venirlo, como tiene su criterio, pero tenemos que demostrarlo. Y los hermanos bolivianos no han podido demostrar los que dicen que existió fraude. No tienen ninguna documentación fehaciente, legal, que justifique lo que están pensando. Creo que ese mismo término están manejando en el hermano país peruano y creo que hace daño no solamente a un país, sino creo que se está también yendo al Perú. Y decimos, si tienen pruebas de demostrar que hubo fraude, háganlo. Y si no, no perjudiquen a ningún país y dejen desarrollar, porque creemos que la economía en cada país está bajo y hay que empezar a trabajar para que la economía, no solamente de Bolivia, sino a nivel sudamericano y a nivel mundial, tenemos que levantarlo. Y haciendo este tipo de actos no lo vamos a levantar. Por otro lado, diputado, la llegada de las vacunas que se están gestionando por parte del gobierno central, ¿qué opinión merecen? Una de las formas de poder trabajar y de una de las formas de levantar la economía del país y del pueblo boliviano es salir a trabajar. Obviamente, con todas las medidas de seguridad, y creo que nuestro hermano presidente ha tomado una buena decisión en traer vacunas de diferentes países y lograr que todos los bolivianos, incluso ahora, a partir de los 18 años, vayamos a los centros de vacunación y hagámonos vacunar. ¿Para qué? Para reactivar este país, para volver a funcionar el motor de Bolivia y empecemos a trabajar y podamos conseguir mejores logros, o como por lo menos como antes estábamos con un país estable hace años atrás. Muchísimas gracias. Palabras del diputado José Luis Flores a esta hora de la mañana. Vamos con este informe de retorno hasta Cabina Central. ¡Gracias!